Hago un pequeño alto a lo que son mis vacaciones del canal Porque a nivel personal seguimos trabajando, etc, etc Pero en el canal estamos de vacaciones hasta el 10 de enero Este contenido lo estoy grabando hoy, jueves 28 de diciembre Y es para hablar de los Pico Review Awards La ceremonia de Pico, la vi Y pues he visto que se ha desatado una polémica en las redes Por los resultados de las categorías de las premiaciones Y esta es mi opinión al respecto Pico siempre ha sido un caballero con este servidor Hemos colaborado en ocasiones anteriores Siempre está ahí para el canal independientemente de algunos de sus contenidos Que son un poco controversiales Pero Pico Reli, una persona muy respetada en este negocio Una persona que siempre ha estado para este canal Y a quien respeto también muchísimo y aprecio Ayer pues vi los premios y obviamente Como grabarle contenido que soy Veo la polémica que sale en las redes sociales Por los resultados y yo pues tengo mi punto de vista Y pues yo quiero compartirlos con ustedes Ok, entiendo que estos premios no fueron A votación por el público Entiendo que Pico no lo trabajó así No sé si me estoy equivocando, Pico, sorry Pero según yo vi Fue como que más bien por gusto personal Which is good Hay gente que lo trabaja así Eso no está mal Todos tenemos opiniones Tenemos diferentes puntos de vista Y vamos a tener diferentes luchadores favoritos Hubo una categoría Comenzando con luchador del año Donde ganaba Nietzsche Y sí, Nietzsche fue uno de los luchadores Más sobresalientes de este año Gracias a su esfuerzo dentro del ring Y también gracias al reinado Como campeón mundial de la IWA Pues le dio un poco más De valor a lo que A lo que él representa como luchador Muy querido por los fanáticos Se pudo ver Que no es simplemente No simplemente era favorito Por tener la correa Vimos lo que pasó en Christmas Hardcore Weekend Donde él llega de sorpresa Regresando, haciendo su regreso a la IWA La gente lo recibe muy bien Y ahí tú te das cuenta Que este tipo simplemente es Uno de los favoritos del público Ahora Si esto se hubiera llevado a votación Claramente Él no iba a ganar el luchador del año Posiblemente Por encima de él Iban a tener más votos Mike Mendoza Pedro Purtillo Maybe un Saban Pero Muy difícil que ganara El premio al luchador del año De las categorías que me acuerdo Vi por ahí La pareja del año Chicano y Lightning Por segundo año consecutivo En los picos Reviews a Wild Se llevan el galardón Como pareja del año El mismo Chicano Cuando está haciendo el video De reacción Al trofeo Él dice Mano Ya Quítenos Porque vamos a seguir ganando Yo creo que Chicano y Lightning Esa categoría Fíjate Se ve bastante bien Yo sé que En premios Maybe míos Y de otros Compañeros Porque no hemos hecho todavía La ceremonia Faces of Destiny Le lleva una delantera Pero yo les quiero decir algo Las delanteras Entre Faces of Destiny Chicano y Lightning No son muy amplias O sea Por lo tanto Esa categoría Es un poco reñida Entiendo que el trabajo Que hicieron Este año Chicano y Lightning Fue brutal Espectacular También hay que darle El crédito A la revolución Sobre esa categoría Para mí Yo no tengo problema Como que Para mí estuvo Bastante bien Vi por ahí Una categoría De El momento del año Donde se lo dan A Carlitos Por su aparición En Backlash Y Pues sí Fue un momentazo Fue el inicio De De las negociaciones Nuevamente Entre Carlitos W Y Luis Carlitos Coger un contrato Con W Y Luis Nuevamente A lo que parecía Que iba a ser Tiempo completo Hoy en día Ya lleva varias semanas Sin aparecer No sabemos que pasó Pero Indiscutiblemente Sea como sea Pues fue un gran momento En el 2023 Pero hay otros momentos Por ejemplo Ese momento Donde Bueno Todavía no ha salido En la programación De la IWA Pero ese momento Donde el Globo de la Muerte Sabio Vega Le lanza el fuego A Portillo Hay muchos momentos Durante el año Que se pudieron Quizás haber Añadido O llevarse la victoria En ese En esa categoría Ok Aquí vamos A las cosas problemáticas De esta De esta premiación Ya dimos Los puntos buenos Los puntos quizás Positivos Para los fanáticos Vamos a hablar De los puntos Quizás un poco Más Controversiales Primero Empresa del año Lo gana EWA Which is Están haciendo Un gran trabajo EWA Vamos Si ustedes van A mis últimos Contenidos Yo le he dado Para arriba EWA Porque me gusta Lo que está pasando En gusto personal Como fanático Es uno de los programas Que yo consumo Y para yo Consumir un programa De lucha libre Se necesita Yo para invertir Una hora De mi tiempo Viendo un programa Créanme que se necesita Yo tengo tantas cosas Que hacer Y cuando yo quiero Despejar mi mente Y hacer Ver Consumir algo Que me satisface Como fanático Yo veo O IWA O EWA Maybe a veces Veo el producto De ese EWA También en su canal De YouTube Cuando subo en programa Lo veo Pero para gusto personal EWA EWA Y EWA En su Verdad Este año Han hecho Un grandísimo trabajo No se le puede quitar Pero si tú Llevas eso A votación Esa categoría Indiscutiblemente Le va a ganar EWA Y para ir terminando El video Yo creo que la categoría De que revuelco Las Reves Y que fue La consternación Más grande Es el evento Del año Dárselo A aniversario 50 Y como dice Pico El mismo Pico Le dice Pablo Esto es un negocio Y si nos ponemos A mirar Cuál fue el evento Durante el año Que generó Más dinero Indiscutiblemente Es aniversario 50 Y hay que darle La razón A Pico Si Aniversario 50 Fue el evento Quizás más lucrativo En todo el año Hablando de lucha libre Pero Eso no es todo Eso no es todo Tampoco O sea El fanático Vota Por la calidad De lucha Que vio Por muchos Otros factores Que no necesariamente Es el dinero Y el recaudo O sea Pues Es Darle al evento Del año Aniversario 50 Pues Pasar por encima De regreso A la Pepín De la IWA Este pasado Evento De Prisma Hardcore Weekend Y otros Muchos eventos Buenos Que tuve IWA Golpe de Estado Etcétera Pues hermano Genera un poquito De controversia Y eso lo puedo entender Eso lo puedo entender Pero Volvemos Está bien Aniversario 50 Se le da De que fue el evento Con más asistencia En el año Fue el evento Más lucrativo Pero La calidad de lucha Me O sea No No lleno las expectativas Para nada Así que pues Ahí yo No estoy de acuerdo En esa categoría Y por eso Puedo entender La molestia A la gente Ok Vamos a hablar Del Pedro Morales Aguar Por poco se me olvida Terminé el video Y No había hablado De ese premio Como tal Pedro Morales Aguar Es una categoría Nueva Que incluye Pico En sus Premios Para simplemente Un propósito Y es Reconocer El reinado De Intelectos 5 estrellas Y De cierta manera Homenajearlo O darle Pues Eso mismo El reconocimiento Y Entiendo que se llama Pedro Morales Ese Ese premio Ya que Pedro Morales Es una leyenda Salón de la fama De la WLF WI El cual Tuvo En su poder Fue el primer Porigua En tener un reinado Como campeón mundial Peso completo De la WLUIS O WLUF En ese momento Que tuvo En su poder Por unos 1027 días Si no me equivoco Para allá Para el 71 Más o menos Así que Pues Debido a eso Esto es básicamente Un premio Que entiendo yo Que es un reconocimiento Por el reinado Y es una categoría Que pico abre Porque posiblemente Él sabe Que Este muchacho Pues Maybe no va a ganar Otra categoría Y pues Él abre esa categoría Para darle un reconocimiento Por su reinado Que es el más largo Está a punto de romper El primer lugar Como Reinado más largo De campeonato universal En Puerto Rico Ok Opinión general Para concluir Y esto puede quizás Caer un poquito mal Al estómago De muchas personas Que me estén viendo Yo les voy a decir Mi punto de vista Como creador De por qué Estos premios Se trabajaron De esta manera Si yo Fuera pico Y yo hice Estos premios Así Yo puedo Llegar a la conclusión De que estos premios Fue básicamente Para quedar bien Con mucha gente Durante el año Pues pico Tuvo sus opiniones En contra de WLC Muchas veces Tuvo también Críticas a IWA Etcétera Críticas a luchadores Yo creo que Pico este año Vino un poquito Más diferente Un poquito más directo Y con menos pelos En la lengua Para mí Esto es simplemente Unos premios Donde Yo quiero quedar bien Con El mayor número De personas que pueda Quedar bien Con la compañía Madre mía Donde yo tengo Cariño Respeto Y admiración Por mucha gente Dentro de esa empresa Y pues No sé Esa es mi conclusión Como que Quiero estar bien Quiero darle Le di premios A luchadores De IWA Pero también Quiero estar Bien con Con la gente Que me vio Que Que me dio La oportunidad Que me abrió Las puertas En cierto momento Yo no culpo A pico Para nada Con eso Cada cual Trabaja su contenido Como le dé la gana Cada cual hace su Cada cual sabe Lo que hace Para que usted entienda Obviamente Pico sabe Pico es un veterano En esto Y él sabe Lo que va a pasar Después de hacer Un contenido como ese Él sabe Lo que viene después Yo como creador Sé lo que viene después Después de un contenido Fuerte O controversial So Pico debe estar Disfrutándose Este video Y disfrutándose De sus comentarios Anyway Esta era mi opinión Salí de mis vacaciones Para esto Ya continúo Nos vemos el 13 de enero En el Gallo News Live A través de mi canal de YouTube Nos vemos